Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amigos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Entonces, abramos las escrituras en el Salmo 47, para así darle comienzo a este servicio. Salmo número 47. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Dios bendiga su palabra, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para que oremos. Señor, bendito sea tu nombre, oh Señor, oh Padre, recibe la gloria y la honra en esta hora, oh Señor, cuando nos das el privilegio, Señor, de estar delante de tu palabra. De venir ante ti, Señor, y alabarte, oh Padre, de gozarnos en tu presencia, Señor. Recibe usted, oh Dios, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, y toda adoración, Padre. Porque solo usted es digno, Señor. Solo usted es merecedor. Rogamos de tu gracia una vez más, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestros gimnasios, hermanos. Quebramos ahí, en la página 3. Higno número 7. Canción de amor. Página 3. Higno número 7. Quise en versos expresar, Señor, lo que siente mi corazón. Quise escribir un poema de amor, un bello himno del horror. Busqué palabras para describir mi gratitud por tan inmenso amor. Señor, no las hallé, soy tan pequeño. Acepta, oh Dios, esta canción. Bendito sea el Señor. Alabemos al Señor, hermano. Quise en versos expresar, Señor, lo que siente mi corazón. Quise escribir un poema de amor, un bello himno del horror. Acepta, oh Dios, esta canción. Busqué palabras para describir, busqué palabras para describir Mi gratitud por tan inmenso amor, no las hallé, soy tan pequeño Acepta, oh Dios, esta canción Canción de amor, elevo a ti, Señor Sensibles versos de inspiración Suave perfume, cual jardín en flor Grato rocausto de amor Yo quiero amarte como tú, Señor Me amaste a mí con verdadero amor Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo sólo a ti Sé que algún día volverás por mí, sé que algún día volverás por mí Y en tus mansiones moraré Y en libertad, amor y perfección Eternamente cantaré Y con la novia uniré mi voz En el sublime coro celestial Y al cordero rendiré lo Ante el silencio angelical Y con la novia uniré mi voz Y con la novia uniré mi voz Y con la novia uniré mi voz En el sublime coro celestial Y al cordero rendiré lo Ante el silencio angelical Canción de amor elevo a ti, Señor Sensibles versos de inspiración Suave perfume cual jardín en flor Grato locausto de amor Señor, yo quiero amarte como tú, Señor Me amaste a mí con verdadero amor Y si en la cruz te diste allí por mí Mi vida rindo solo a ti Y si en la cruz te diste allí por mí Mi vida rindo solo a ti Aleluya Gracias le damos al Señor Por su gracia y misericordia para con nosotros Tengámonos en reverencia hermanos Está nuestro hermano Trae la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dios le bendiga, Dios le guarde hermanos hermanos Gloria a Dios Bendito sea su santo nombre Tenga muy buenas tardes queridos amigos hermanos Que están en sintonía en esta hora Escuchando este servicio de balísticos Desde acá del Tabernáculo Evenecer desde Barquisimeto, Venezuela Saludos en el nombre del Señor Jesucristo Para cada uno de ustedes que están en diferentes lugares En este mundo Este globo terráqueo El cual es el vehículo Que el cual andamos de día en día Las 24 horas Y el cual Dios en su gran misericordia Está dando palabra Llamando al hombre y a la mujer Para que se arrepientan El cual este mundo ha de falecer Pero le damos la gracia y la gloria A ese Dios grande y poderoso Que no ha dejado de cesar De llamar al hombre No ha dejado de decir Devuélvete tu mal camino No ha dejado de decir Yo soy la resurrección y la vida No ha dejado de clamar Yo soy el que te salvo Yo soy el que te voy a dar libertad Yo soy el que te voy a liberación De tus problemas Y te voy a sacar del fango El cual te encuentras Ese Dios amoroso Yo soy el amor De poder, vamos a decir Porque Él es todo amor De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Pero cualquier cosa usted puede decir Pero bueno, ¿y cómo Dios es amor? ¿Y cómo vemos tantas males en el mundo Que está aconteciendo en el día de hoy? Niños muriéndose Gentes inocentes muriéndose Y los malos no se mueren Déjeme decirle que Dios es Dios Y Dios a veces En la palabra Una palabra dice que a veces Él permite Acontecimientos que vengan A la vida de la persona Pero como el hombre no entiende Los designios del Señor No pueden comprenderlo Porque Dios es infinito Su mente no tiene capacidad El humano para entenderlo Porque nosotros tenemos mente finita Pero Dios es infinito Porque tenemos que llegar a comprender A través de su Espíritu Santo Cuál es la anchura Cuál es la largura La altura y la profundidad de Dios Pero es a través de su Espíritu Santo Cuando nosotros nos rendimos A su palabra Nos rendimos a su Espíritu Santo Para que sea el que nos enseña Y nos dirija en todas las cosas Así que es ese amor de Dios E infinito Piadoso para con nosotros Que nos está llamando Y no ha dejado de llamar Al hombre para que vuelvan a él Eso es lo que el llamado Que Dios quiere hacer siempre Continuamente Y está lo haciendo A través de los programas Que salen al aire A través del evangelismo Que sale en plataformas En la calle En los campos En los folletos Por una palabra Que le da una persona Dios está hablando allí Porque Dios siempre Ha usado al hombre Déjeme decirle Dios Ha utilizado a Dios Al hombre como instrumento En sus manos Como atalaya Para que sea él entonces El vindicado por Dios Para que lleve un mensaje Para que lleve Una palabra A una vida necesitada Y en este caso En este lugar El cual estamos nosotros De acá Del Tabernáculo Venecer De Barquisimeto Venezuela Es el lugar El cual Ha provisto Para cada uno De nosotros Cada uno De mis amados hermanos Que se paran Este lugar A llevar un mensaje Eterno De salvación Porque eso es Las buenas nuevas De salvación Para su vida Que Dios Ha muerto Dios Lo han crucificado Dios Ha entregado su vida Porque no Dime si no fue Que lo mataron Porque lo quisieron matar Así Sino que ya era El propósito de Dios Porque era la única manera De salvar Al hombre El poner su vida En expiación Por el pecado Suyo Y el pecado Mío Amado hermano Y amigo Que me escuchan En esta hora Así que Esas son las buenas Nuevas de salvación Él dijo Yo tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla a tomar Y lo probó El Señor Jesús Cuando fue a la cruz Del Calvario Allí Y al tercer Lo crucificaron Y al tercer día Se levantó De los muertos Y allí puedo decir Con toda seguridad Tengo el poder Del cielo Y de la muerte Así que Teniendo el poder Del cielo Y de la muerte De la vida Y de la muerte Allí entonces Podría dársela A quien él quisiese ¿Por qué? Porque como hijo Entonces Él nos transmitiría Entonces Ese poder De la vida Y de la muerte Nos daría entonces Vida A quienes Creyésemos En él Porque fue lo que Él dijo Todo el que esté muerto El que creyera en mí Aunque esté muerto Vivirá Así que Esa es una gran promesa Para usted amigo Que me escucha Que quizás No has conocido El evangelio No has conocido La persona Jesucristo El cual Te lo estamos presentando En esta preciosa Tarde Que por gracia Dios nos ha concedido Hablarle A través De estas Cámaras A través De estos Receptores Que usted está allí En su hogar O en su lugar de trabajo Que puede estar Atento A esa voz Amorosa Esa voz Sublime El cual Lo llama A que usted Sea parte De Dios Y que se alinee Con Dios Eso es lo que El Dios Siempre Dios todo Por estar llamando A ustedes Entonces Al hombre Y a la mujer Así que Amados hermanos Estamos en este lugar Entonces Para llevar Entonces Su palabra Y de semana De tarde Día a día Aquí hay hermanos Que se paran En este lugar Para llevar Entonces Un mensaje El cual Esta vez Me ha tocado a mí Y al cual hemos llevado Desde la semana pasada Un tema Al cual Lo hemos titulado La tempestad Que se aproxima El cual Ya hemos hablado Ya anticipadamente Anticipado Semanas atrás Del tema La tempestad Que se aproxima Pero esta semana Quiero que Hablan conmigo En las Biblias Las Biblias Que tienen ustedes Ahí a sus manos Y que tienen alcance Y pueden Escudir conmigo allí En el libro De Jonás Y podamos Ahí un relato Allí De este profeta Jonás Para que podamos Entonces Darle continuidad Al tema Y de seguir Desarrollándolo Con la ayuda Del Señor Jesucristo El cual Es la tempestad Que se aproxima Y queremos Entonces Leerlo En el nombre De Señor Jesucristo Alea conmigo allí El libro De Jonás Capítulo Uno Leemos Unos cuantos Versículos allí Para que veamos Entonces Lo que Dios Nos quiere decir Allí En su palabra La palabra Que no puede ser Interpretada Déjeme decirle Por el hombre Ningún hombre Tiene La capacidad Tiene la potestad Tiene el poder Para interpretar La palabra de Dios Porque Dios Es su mismo Intérprete El Espíritu Santo Amén Entonces Leemos entonces El nombre De el Señor Jesucristo Y dice así Y fue palabra De Jehová A Jonás Hijo De Amitía Amitai Diciendo Levántate Y ve A Nínive Ciudad Grande Y pregona Contra ella Porque Su maldad Ha subido Delante de mí Y Jonás Se levantó Para huir De la presencia De Jehová Atarse Y descendió A Jóper Y halló Un navío Que partía Para Tarsis Y pagando Su pasaje Entró En él Para irse Con ellos A Tarsis Delante De Jehová Mas Jehová Hizo levantar Un grande Viento En la mar E hízose Una gran Tempestad En la mar Que Pensose Se rompería La nave Y los marineros Tuvieron miedo Y cada uno Llamaron A sus dios Y echando A la mar Los enseres Que habían En la nave Para descargarla De ello Jonás Empero Se había desbajado A los lados Del buque Y se había Echado A dormir Y el maestre De la nave Se llegó A él Y le dijo ¿Qué tienes Dormilón? Levántate Y clama A tu dios Quizás Él tendrá Compasión De nosotros Y no Pereceremos Y dijeron Cada uno A sus compañeros Venid Y echemos Suerte Para saber Por quién Por quién Por quién Nos ha venido Este mal Y echaron Suerte Y la suerte Cayó Sobre Jonás Entonces Le dijeron Ellos Decláranos Ahora Por qué Por qué Nos ha venido Este mal Qué oficio Tienes Y de dónde Vienes Cuál Es tu tierra De qué Pueblo Eres Y él Le respondió Hebreos Soy Temo A Jehová Dios De los cielos Que hizo La mar Y la tierra Y aquellos Hombres Temieron Sobremanera Y dijeron Por qué Has hecho Esto Porque Ellos Entendieron Que huía Delante De Jehová Porque Se lo había Declarado Y dijeronle ¿Qué te haremos Para que la mar Se nos Aquiete Se nos Aquiete Porque La mar Iba A más Y se Embravecía Él Respondió Tomadme Y echadme A la mar Y la mar Se Oquietará Porque Yo sé Que por mí Ha venido Este grande Esta grande Tempestad Sobre Vosotros Amén Y amén Hasta allí Entonces leemos La escritura Y les invito Entonces Amados hermanos Y amigos A inclinar Sus rostros Para que Oremos A nuestro Padre Celestial Bendito Dios Y Salvador Jesucristo Glorioso Eres Padre eterno Maravilloso Padre mío Al enseñarnos Señor A través De tu palabra Señor Jesús Tu guianza Que nos da Señor Tu Espíritu Santo Señor Para saber Señor Y entender Señor Cada uno De estos grandes Misterios Que están allí Señor Oculto Padre mío Que andando en el mundo Padre mío Con nuestras ideas Señor Personales En Jesús Que no conocían Señor Quien eras tú Padre eterno Pero tú en tu gracia Tu amor Tu amor y misericordia Para con el ser humano Señor Y tú nos mostraste Señor Te nos cruzaste En el camino Señor Y nos mostraste Esta gran luz Padre eterno El cual Señor Jesús Eres tú Padre mío Y nos ha enseñado Señor Jesús Que sin esa luz Señora Andando en las tinieblas Señor De este mundo Señor El cual Están abundan Grandemente Señor En todos los lugares Padre mío En la región De este mundo Padre mío Sin tu luz Señor Tropezaríamos Y caeríamos Señor No podríamos Señor Caminar Señor En una parte Recta Señor Y no tropezar Porque sin tu luz Allí no veríamos nada Estaríamos cegados Señor Ante toda Situación Que se presente En el camino Padre mío Pero sabemos Señor Jesús Que tú has venido A través del Espíritu Santo A guiarnos Por este camino Y a guiarnos A toda verdad Padre eterno Por eso te ruego Señor En esta hora Señor Jesús Por cada vida Padre mío Que está En este mundo Señor Que está Al alcance De nuestra voz Que sea Su gracia Señor Alcanzándolo También igualmente Y mostrándole Señor Esa luz Señor Ábrele Señor Los ojos Señor De cada uno De ellos Para que te puedan ver Ábrele Entendimiento Padre eterno Así como lo abriste Señor Aquel siervo Del profeta Eliseo Jesse Padre eterno Que no sabía No entendía El cual Él veía Un ejército Que estaban rodeados Señor Que los iban A matar Pero El profeta Actualmente Dijo Son más Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos No te preocupes Y allí tuvo que Este profeta Orar Al Señor Y decirle Señor Abre los ojos Señor A mi siervo Para que vea Y allí Automáticamente El siervo Fueron abiertos Los ojos Por el Señor Y allí Pudo ver El escuadrón Que había allí De carros Y ángeles Gente de caballo De un ejército Celestial Celestial Que estaba allí Rodeando A cada uno De ese lugar Que estaba allí Padre eterno Por eso Vemos en Jesús Que son Grandes Tus misericordias Grandes Tus bondades Señor Cuando tú le puedes Permitir Señor A uno de tus hijos Señor A uno Señor De tus amados Y hermanas Y hermanos Que están aquí Sobre la tierra Padre santo Abrirle los ojos Señor Para que te puedan ver Y entender Los propósitos Los tuyos Padre mío Sea usted con ello En el santo y glorioso Nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Señor Jesús Abre entonces Entendimiento A los que no te conocen Mi Señor Para que lo te lo pido De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Y amén Bueno Dios Grande Es su amor Podemos decirlo Porque No hay otra cosa Sino amor Divino Amor De Dios Para con el ser humano Entonces Vemos aquí entonces En este relato En la tempestad Que se aproxima Que hemos Ya Leído El Señor Siempre ha usado Podemos decir Al hombre Como atalaya Como instrumento En sus manos El cual Amor Claramente Lo dice Que no hará nada El Señor Jehová Sin que antes Revele su secreto A su siervo Los profetas ¿Por qué causa? Porque la boca De Dios Siempre ha sido El ser humano Y allí Dios Escoge Hombres Capacitados El cual Amos 37 Dice eso Que no harán A Jehová Sin que antes Revele su secreto A su siervo Los profetas Porque ellos Están equipados Para llevar Un mensaje Llevar Un mensaje Al pueblo El cual Dios Ha determinado Que les diga Lo que tienen que hacer Y como tienen que comportarse Pero Como vemos aquí Entonces Que Dios Usaba entonces A este profeta Jonás Cuando Lo llevó Y le dijo Ve a Nínive A la ciudad A Nínive Porque está En pecado Dios Iba a traer Una gran tempestad Contra esa ciudad Que estaba Sumergida En el pecado Estaba Perdida Prácticamente Delante De Dios Por causa De la maldad Pero Dios No manda Un juicio Para un hombre No manda Un juicio Para una mujer No manda Un juicio Para una ciudad O para un país Sin antes Advertirle De lo que va A acontecer Si no Se regresa De lo De lo que está Haciendo Del mal Que está haciendo Aquel hombre O aquella mujer O aquella ciudad Al cual Vemos que Está Sumergida En el pecado En el día de hoy El mundo Pero Dios Está advirtiendo A las personas Haciendo un llamado Para que se devuelvan De esos mal caminos Que están haciendo Por eso Dios Siempre ha usado Entonces al hombre Como el atalaya El atalaya Es un tipo De Un sentinela Un vigilante Puede poner Avertir Puede advertir Al pueblo De lo que va A acontecer ¿Por qué? Porque Dios Lo ha colocado De esa manera Y si vamos A la simbología Allá en el pasado Un atalaya Era O un vigilante Era lo que usaban En las torres Altas En las ciudades Fortificadas Porque había Mucha guerra Y aquel hombre Que lo colocaban Allí En la ciudad En aquella torre Alta Para que vigilara Y estuviera atento A los movimientos De los enemigos Cuando se acercaran A la ciudad Para que ellos Advirtieran Al pueblo Para que no fueran Sorprendidos De aquellos enemigos Que venían cerca Por eso Era llamado Atalaya Era llamado Vigilante Para que estuviera allí Presente Y atento Pero si aquel vigilante Se adormecía Imagínense Como ejemplo En una compañía Colocan a un vigilante Para cuidar Y aquel vigilante Se duerme Por decirlo así Y entra un ladrón Allí a robar Y lo amarran Y allí Y le hacen desastre En aquella compañía O aquel lugar Donde lo tienen Vigilante ¿Por qué? Porque se descuidó Así mismo Era entonces Aquellos hombres Allá En aquel tiempo Del pasado Ponían a aquel hombre A vigilar Tenían que tener Una vista 20-20 Tenían que estar Muy atentos A los movimientos De los enemigos Que venían A Se iban a acercar A la ciudad Por eso Allí entonces Lo tenían allí Si aquel vigilante No estaba atento Y se descuidaba O se adormecía Y los Entraban los enemigos A la ciudad Y hacían estrago Allí Mataban a las personas Entonces La sangre de aquel pueblo Que había muerto Por causa Que el vigilante Se durmió Y no le advirtió Que los enemigos Estaban cerca Entonces La responsabilidad Caía Sobre aquel Vigilante Sobre aquel Atalaya El cual Era colocado Con ese propósito Pero Había otra También Otra 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 Posición Que si la atalaya Observaba Que el enemigo Venía Y advertía Al pueblo Y el pueblo No se aparejaba No se preparaba Para enfrentar A su enemigo Y Y se descuidaba Se adormecía Entonces Lo sorprendía El enemigo Y los mataban Entonces Ya no era culpa De la atalaya Ya No corría Las manos De ellos Sobre sus manos Porque Él Les había advertido Pero ellos No tomaron La posición Correcta Ellos Se adormecieron Ellos Se descuidaron Y por lo tanto Perecieron Pero ya La sangre De aquel pueblo Ya no estaba En las manos De la atalaya Así Hoy mismo Amados hermanos Dios En su grande Amor y misericordia Ha escogido Entonces Al hombre Con esa misma posición Era para Es para que Advierta Al pueblo De Dios Las maniobras Las maquinaciones Lo que El diablo Trama Que puede Quiere Traerlo A traer A través A través De su Este Ministro Espíritus Malo A perturbar La paz De aquel Hombre Aquella mujer Creyente De la palabra Entonces Dios Tiene entonces Los hombres Correctos Ministros Correctos Hombres capacitados Con dones En los ministerios Allí Para advertir Entonces Aquel Ella mujer O aquel Hombre Que viene El diablo Quiere venir A perturbarlo O quiere Decirle Echarle a perder Entonces Su vida Tratar de sacarlo Del evangelio Pero déjeme decirle Que Dios No ha cesado Hasta el día de hoy De tener entonces Esos instrumentos En sus manos Porque el escogió Al hombre Y no lo va a cambiar El cielo Y la tierra Pasará Mas su palabra No pasará Déjeme decirle Así que El hombre Mientras está aquí Sobre la tierra Va a ser entonces El instrumento En sus manos Y seguirá Con el Señor Porque acuérdese Que vida eterna Es vivir Para allí Para él Y con él No va No va a cesar El hombre Solamente Dice la Biblia Que Si Venciera El que venciera Se sentará Conmigo En mi trono Así como yo En mi padre Así como yo Venciido Y me he sentado Con mi padre En su trono Así que Aquí es para los vencedores Este evangelio Es para los Hombres y mujeres Que no es que Empiecen la carrera Sino los Que terminan la carrera Y se sientan Con su padre En el trono Con nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y allí entonces Es cuando El hombre Entonces Va a estar capacitado También para Juzgar Al mundo Porque Déjame decirle Que este mundo No va a ser juzgado Por ninguna Religión No va a ser juzgado Por ninguna Escuela teológica Que estos Saben más Que otros Aquellos saben Más que aquello Y esto No Ninguna religión Ninguna iglesia Va a ser juzgado Va a juzgar Este mundo Va a ser juzgado El mundo Es por su palabra Por la Biblia Por este libro El sagrado Que Dios dejó Plasmado Su voluntad Para con el hombre Allí entonces Que el hombre Va a dar cuenta A través de él Porque Es la única Medio que tiene Dios Para juzgar al hombre Pero El hombre Quiere buscar entonces Pretexto Huir A sacar Cosas raras Que O poner Interpretación Extrañas A la palabra Y Creen que entonces Van a ser Entonces La religión De sí mismo Como ellos Le cree conveniente Pero Dios En su palabra Él dice que Su palabra Y sus preceptos Son de él Y no hay Ningún hombre Que tenga La capacidad Para interpretar Su palabra Sino que fuera Una interpretación Porque la interpretación No es de Humana Interpretación No es por el hombre Sino Que los santos hombres Fueron Inspirados Del Espíritu Santo Y ellos Y ellos Fueron Que hablaron A través Del Espíritu Que los hizo Hablar Por sus labios Y escribir Lo que escribieron Aquí En la Escritura Por eso Que la vida No es una interpretación No es una interpretación Un particular Sino Los santos Hombre de Dios Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Así la posición Entonces Del profeta Jonás Lo habían Enviado Con una comisión El cual Era Advertir a los De la ciudad De Nínive De la tempestad Que venía Y no se Si no se arrepentía Iba a destruir Por eso No se arrepiente Entonces Van a ser destruidos Voy a acabar Con esa ciudad Es lo que dijo El Señor Y era La posición Entonces De Jonás Ir hasta allí Hasta Nínive Y pregonarle Predicarle El Evangelio Podemos decirle Decirle El mal Que estaban haciendo Pero que hizo Jonás Jonás Huyó A otro lugar Dice la escritura Se fue Para atarse Y no para Nínive Pero vemos ahí Que lo que Dios Puede hacer Porque Dios No se le escapa Ninguna cosa Amados hermanos Dios no se le escapa Nada Porque si Dios Manda A una persona Para un lugar Ese tiene que ir Como de lugar Porque es Dios El que lo manda No es porque Usted No yo no quiero Hacer caso Si no hace caso Dios Lo va a llevar De una otra forma Se quiera O no quiera Usted como Hijo E hija de Dios Usted no puede Gobernarse sola Amado hermano Aunque tenemos Libre albedrío Para hacerlo Pero Como hijo Dios Dice que el que ama Castiga Y azota Aquel que tiene Por hijo Si usted no quiere Obedecer a Dios Por las buenas Porque el mundo Quizás lo ha Movido Y lo ha puesto Ese brillo Del mundo Pero Dios Entonces Por su gran amor Para con usted Como hijo Dios Dios Va a permitir Entonces Que le venga A usted Una tempestad En su vida Una enfermedad Algo que lo haga Mover Y que lo voltee La mirada Hacia arriba Nuevamente Donde está Su padre Celestial Pero Como Es hijo Pero si no es hijo Dios No lo va a dejar Quieto Haga lo que usted Quiere Así estaba Entonces Esta ciudad Esta ciudad Estaba en pecado Pero Dios No quería Destruirla Dios quería La salvación Para aquella ciudad Así como no quiere La muerte Para usted Amados hermanos No quiere Que usted Perezca En el infierno En el lago De fuego Él quiere Salvar Su alma La biblia Claramente Dice ya Ezequiel Ezequiel Sí 18 Él dice allí Que Toda alma Que pecare Esta morirá ¿Por qué causa? Porque Dios Quiere salvar Tu alma Este cuerpo Va a la tierra Porque fue tomado De la tierra Si llega A caer A la tierra Si llega A perecer Va a la tierra Pero Hay una Esperanza De vida Hay una esperanza De resurrección Hay una esperanza De transformación Que este cuerpo Va a ser Levantado Del pueblo A la tierra A vida Nuevamente Pero Tu alma Va a un lugar De descanso Que es lo que Dios Quiere salvar Y no va a haber Otra muerte Porque el creyente Muere una vez El hijo de Dios Muere una vez Pero El incrédulo El que El desobediente El que no Quiere asometerse A la voluntad De Dios Y anda haciendo Como él le parece Como él quiere Que le sirve A Dios Si es que Piensa que hay Dios Porque muchos dicen Dios no existe Pero el que Dice Ese no existe Bueno Ese es un cobarde Déjeme decirle así Y ese va a morir Diez mil veces Porque Muere O muere dos veces Porque esa no es realidad La Biblia dice Muere dos veces La segunda muerte Porque muere Primero este cuerpo Terrenal Este cuerpo de carne Y segundo Muere su alma Cuando tenga que presentarse Entonces Ante el tribunal de Cristo Al juicio El cual lo llevará Como no tuvo decisión No tuvo La Decisión De tomar Al Señor Como su único Suficiente salvador Será entonces Echado en Lago de fuego El cual será La segunda Muerte Que el cual es El alma Pero esa alma Es la que Dios Quiere salvar Amado hermano Amigo que me escucha A esta hora Que no conoce El evangelio Ese alma Es la que Dios Quiere rescatar Porque allí Es donde Dios Entonces Trabaja En el corazón En el alma Del hombre Por eso Así Mi hermano Hermano Jonás Fue enviándose Para allá Con ese propósito Llevado allí A ese lugar Para que les predicar Allí El evangelio Y se Devolvieran De sus malos Caminos Pero mire lo que dice Allí entonces Cuando Jonás Huyó A Tarse Jonás Fue enviado Para allá Para Nínive Pero agarró Una embarcación Y Tomó otro Tomó Compró su pasaje Y se fue Fue entonces Para Tarse Y no para Nínive Pero estando allí Entonces En esa embarcación Fíjese lo que Dios permite Entonces Una gran tempestad Para qué Para hacer A Jonás Que fuera Para el lugar Donde él Le había dicho Que fuese Dice allí Entonces Levántate Y ve a Nínive Ciudad grande Y pregona Contra ella Porque su maldad Ha subido Delante de mí Y Jonás Se levantó Para huir De la presencia De Jonás De Jehová A Tarse Y descendió A Hopper Y halló Un navío Que partía Que partía Para Tarse Y pagando Su pasaje Entró en él Para irse Con ellos A Tarse De delante De Jehová Mas Jehová Hizo levantar Un gran viento En la mar E hizo Una gran Tempestad Imagínense En la mar Que Pensase Se rompería La nave Imagínense Aquellos Vientos Huracanados Aquella gran Tempestad Que se levantó Por una causa Y era porque Estaba un hijo De él allí En ese lugar Y el cual Tenía que hacer La comisión El cual Él le había mandado Ir A Tarse A Nínive Y no A Tarse Pero entonces Levantó Esa gran Tempestad Y dice entonces Que los marineros Tuvieron miedo Y cada uno Llamando A su Dios Echaron A la mar Los enseres Que había En la nave Para descargar De ellos Joná Pero se había Bajado a los lados Del buque Y se había echado A dormir Reposado Allí tranquilo Yo soy un hijo De Dios ya Yo soy impalestinado Yo soy Yo estoy salvo Pero y los demás Y los demás Que están fuera Que no conocen Al Señor Allí estaba Jonás En esa condición Yo estoy Salvo Yo sé que Dios Es muy bueno Dios Si vaya o no vaya Dios nos va a salvar Dios es amor Pensaría Jonás De esa manera Y se fue a dormir Tranquilo Allí Reposado Tranquilo Sentado en la Silla de Predestinación Cuando déjeme Decirle que Dios En su gran amor Usando al hombre Todo el tiempo Es necesario Que cuando Dios Le dé Algo A usted Usted Pregónelo Usted Dígalo Usted Dígale Cuán grandes Cosas Puede Ha hecho Dios Con usted Así como dijo Aquel hombre Que estaba poseído De seis mil Demonios El cual Dios Se los echó Fuera Y aquel hombre Ya estaba En su juicio Cabal Estaba deslocado Pero ya Que lo puso En su juicio Cabal Y el hombre Queréndose ser Predicador Ahora Se quería Seguir al Señor Y el Señor Le dijo No Ve a los tuyos Y ve a tu familia Ve allí A la ciudad Donde vives Ve allí Donde Estás Tu compañero En el barrio Y dile Cuán grandes Cosas Ha hecho El Señor Contigo Entonces Tiene que Pregonar Y allí Jonás Entonces estaba Tranquilo Y campante Durmiendo Reposado Allí Yo estoy Salvo Ya Yo estoy Tranquilo Que se salven Los demás Como puedan Lo que Diría Jonás Pero el Señor Aquí Tuvo que levantar Esa gran Tempestad Entonces Con un propósito Y aquellos Hombres Clamaban A sus dioses Dioses Ajenos Dioses Que no Tienen Responden Dioses Que no hablan No caminan No No oyen No miran Pero ellos Estaban en la ignorancia De la palabra de Dios Por lo tanto Del que estaba Indicado Para anunciar Y darles a conocer Ese Dios grande Era El mismo Jonás Pero estaba Allí Reposado Y Dios De una u otra Forma Dios tiene Que permitir Las cosas Para que el hombre Entonces Abre sus labios Y publique La grandeza De Dios Por lo tanto El maestro De la nave Se llegó A él Y le dijo Que tienes Dormilón Levántate Y clama A tu Dios Quizás Él tendrá Compasión De nosotros Y no perezcamos Y dijeronle Cada uno A sus compañeros Vení Y echemos suerte Para saber Por quién Nos ha venido Este mal Y echaron suerte Y la suerte Cayó Sobre Jonás Ahora Esa era La vindicación Que la culpa Es de este La culpa Es de este hombre Que estaba durmiendo Allá Y lo tenían allí Entonces Diciéndole Entonces les dice Versículo 8 Entonces les dijo Ellos Declaranos ahora Por qué nos ha venido Este mal Qué oficio tiene Y de dónde vienes Cuál es tu tierra Y de qué Pueblo eres Allí Investigándolo ahora Qué oficio tiene Qué trabajas tú De qué te desempeñas Es lo que le quieren decir De dónde vienes Cuál es tu pueblo Cuál es tu tierra Qué Cuál es tu Dios En otras cosas Ahora Entonces allí Ellos esperaban Una respuesta De Jonás Ellos le estaban Preguntando a Jonás La situación Por qué le había venido Aquello Y ahora sabían Que era culpa de él Y ahora le estaban Preguntando Entonces ¿Quién eres tú? Qué oficio tiene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué ciudad? ¿Qué pueblo eres? ¿Cuál es tu Dios? Entonces Ahí necesitaban Una respuesta Esta gente Los marineros Como el El capitán Y él le respondió Entonces Allí claramente Entonces Ahí estaba Obligado entonces A abrir sus labios Y publicar Por qué había sido Aquello Y quién era Su Dios Imagínense Entonces empieza Empieza a decir En versículo 9 Él le respondió Dijo Hebreo soy Y temo a Jehová Dios de los cielos Que hizo la mar Y la tierra ¿Ve usted? Yo le temo A Jehová De los ejércitos A ese Dios Que usted ve En esta mareo Usted ve en este mar Usted ve en los cielos Es decir Ven la tierra Ese Dios Al que yo sirvo Ese Dios Es el que Está aquí Bravo Por lo que Yo he oído Que empezó a explicarle Jonás Y por lo tanto Le ha venido Esta tempestad A ustedes En este lugar Y ese Dios Está bravo Conmigo Enemistado Conmigo Le explicaría Jonás Aquellos marineros Y aquellos hombres Temieron Sobremanera Pues ¿Por qué Dieron temer Temieron sobremanera? Porque allí Dios Jonás Estaba declarando Que era ese Dios Todopoderoso Que estaba Bravo con él Y la tempestad Que se ha levantado Era porque Él estaba huyendo De la presencia De él Entonces Ellos temieron A Jehová De gran manera Y dijeronle ¿Por qué Has hecho esto? O sea ¿Por qué No has hecho esto? ¿Por qué Ellos entendieron Que huía Delante de Jehová Porque se lo había Declarado? Y dijeronle Entonces ¿Qué tenemos Para que La mar Se nos quiete? Porque la mar Iba A más Y se embravecía Y él Le respondió Allí entonces Tomadme Y echadme A la mar Y la mar Se os quietará Porque yo sé Que por mí Ha venido Esta gran Tempestad Sobre vosotros Ve usted Allí estaba Entonces Tomando el reconocimiento Culpándose Porque es por mi culpa Le decía Perdóname Que es mi culpa Que yo Le he fallado A mi Dios Porque él me ha enviado Una comisión Y yo entonces Tomé esta nave Que no era para La ciudad Al cual me ha enviado Que era predicar A pregonar Su grandeza Pero tuve Aquí Que meterme En esta nave Huyendo De la presencia De Dios Y por eso Es que Le ha acontecido A ustedes esto Pero la única forma La única manera Que pueda cesar Esta tormenta Esta tempestad Y no periscan Ustedes Es que me tomen Y echen Afuera del barco Que me maten Me ahoguen allí Allí entonces Dice la Biblia Que estos hombres Temieron a Jehová De gran manera A ese Dios Todopoderoso Y allí entonces Hicieron lo más Posible Lo más posible Para poder Tratar de dominar Aquel barco Para no Echar a Jonás Sobre Afuera del barco Que se ahogara allí Pero lo que menos Pensaban ellos Era que Ya Dios tenía Un plan trazado Ya Dios tenía Un pez Allí preparado Para así Cuando ellos Lo lanzaran El tomarlo de una vez Y mandarlo De regreso Otra vez nuevamente Para la comisión El cual era Llegar a la ciudad De Nínime Así que El versículo 13 Dice Y aquellos hombres Trabajaron Para tornar La nave A tierra Mas No pudieron Porque la mar Iba a más Y se embravecía Sobre ellos Entonces Clamaron A Jehová Y dijeron Rogamos ahora Jehová Que no perezcamos Con nosotros Por la vida De este hombre Ni pongas Sobre nosotros La sangre Inocente Porque tú Jehová Has hecho Como Has querido Aleluya Ve Allí están Entonces Aquellos hombres Que no conocían A ese Dios Poderoso Al gran Jehová De los ejércitos Al creador De los cielos De la tierra No lo conocían Pero ahora Allí estaban Viendo su manifestación Su poder Cómo podía mover Los cielos Cómo podía Ver las olas Mover ese mar Embravecido Y mover ese bote De lado y lado Por una causa Era que estaba Uno de sus mensajeros Allí Un atalaya Que tenía que llevar Un mensaje Fuera Como fuera Allá Allá La ciudad De Nínive Pero allí Estos hombres Se dieron cuenta Que ese Dios Si era poderoso En realidad Ese Dios Era el Dios Verdadero El Todopoderoso Y allí Le temieron De gran manera Por eso Vemos que Dios permite Las cosas Con un propósito Dios permite Quizás nosotros Vamos a decir Que Jonás Fue desobediente Se fue A otra ruta Tomó otro Camino No correcto Y desobedeció A Dios Pero Dios Lo permitió Porque allí Había andamiento Entonces En ese barco Simiente Allí habían Hombres Que tenían Temor De Dios En realidad Aunque estaban Sirviendo a otros Dioses En la ignorancia Pero Dios Sabiendo que Si levantaba Esa gran tormenta Allí Le permitía A Jonás Que huyera Y allí Él hacer Lo que estaba Haciendo En ese momento Allí entonces Aquellos hombres Iban a despertar A la realidad Y conocer Que no hay Otro Dios Fuera De El Señor Jesucristo El cual Podramos Ser salvo Que dice la Biblia Allá Era el gran Jehová Del ejército El cual Su nombre Estaba oculto Pero ahora Aquí sabemos Que ese Nombre Que No es Dado a los Hombres Debajo del cielo No ha dado A los Hombres No hay Otro Nombre Dado a los Hombres El cual Podamos Ser salvo El cual Es ese Gran Nombre Sublime El Señor Jesucristo Así que Estos Hombres Allí Reconocieron Que no Había Otro Dios Y no Había Otra Manera Sino Hacer Lo que El profeta Jonás Le estaba Diciendo Échenme Fuera Para que Se puedan Aplacar Y se Puedan Salvar Ustedes Allí Entonces Aquellos Hombres Vieron La Magnitud De la Situación Y Entonces Le pidieron Entonces Perdón Al Señor Y Señor Que la Sangre De este Justo O de este Hombre No caiga Sobre Nosotros Porque No somos Culpables No sabemos Lo que Él estaba Haciendo Por lo Tanto Perdón Nosotros Que están Diciendo Ellos Hombres Póndose A cuenta Con el Señor Y dice El Versículo 15 Tomaron A Jonás Y echaron A la Mar Y la Mar Se Quitó Se Quitó De su Furia Y Entendieron Y Miren Y Entonces Y temieron Aquellos Hombres A Jehová Con Gran Temor Y Ofrecieron Sacrificios A Jehová Y Prometieron Votos Ve Allí Entonces Allí Está El Propósito De Dios Cumplido En aquellos Hombres Aquellos Aquel Capitán Y aquellos Marineros Que estaban Haciendo Para Lo Imposible Para Controlar Aquel Barco Pero No Podían Controlarlo Por La Furia Que Estaba Allí La Tempestad Que Estaba Azotando Aquella Nave Pero Vemos Que El Propósito De Dios Se Cumplió Allí Y Jonás Huyó Y Allí Entonces Dios Le sacó Provecho A Esa Situación Porque Aquellos Hombres Entonces Ahora Se Arrepintieron Reconocieron Que Hay Un Solo Dios El Gran Jehová Del Ejército Y Ahora Entonces Le prometen Sacrificar Holocausto Para Ellos Y Entonces Le prometen Votos Ahora Señor Jehová Ya Conocemos Que Tú Eres El Dios Todopoderoso Ya Sabemos Que No Hay Dios Fuera De Ti Que No Hay Quien Salve Ahora Te Vamos A Servir Señor Ahora Ayúdenos Porque Tú Vas A Ser Nuestro Dios Quizás Lo Prometieron Aquellos Hombres Allí Que Viendo La Magnitud De La Situación En La Estaba Aconteciendo Allí En Su Vida Pero Dios Le sacó Entonces Provecho Completamente Y Aquellos Hombres Llegaron Entonces Al Conocimiento Pleno De Quien Era Dios La Tri Tripulante De Aquel Gran Barco Llegaron Entonces A Reconocer Al Gran Jehová Como El Único Dios Que Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Y Podemos Decir Y Podemos Ver Podemos Decir Que Que Eso Dios En Su Gran Amor En Su Bondad Aunque Jonás Se Lo Tiró Al Al Mar Y Se Lo Trajó Aquel Gran Pez Tenía Que Ir A La Tierra Entonces Donde Dios Lo Había Mandado Como Atalaya Hoy Podemos Ver También Que Los Atalayas Del Día De Hoy El Cual Dios No Ha Cesado De Enviar Atalayas En Diferentes Lugares De Este Mundo Son Hoy En Día Los Predicadores Allí Jonás Tuvo Que Llegar Entonces A La Ciudad De Níneve Y Empezar Entonces Con Ese Pez Lo Arrojó Lo Soltó Allí En La Playa Y Él Tuvo Que Entrar Por La Ciudad Entonces Caminando Y Pregonando Y Predicando La Palabra Aquella Ciudad Para Que Se Arrepintieran De Sus Pecados Y Hoy Mismo Dios Está Haciendo Lo Mismo Enviando Predicadores Alrededor Del Mundo Para Avisarle Y A A Tile De La Tempestad Que Se A A Hoy Aquí A Este Mundo Por Eso Dios Como No Ha Cesado En Diferentes Medios De Comunicación Sea Por La Radio Sea Por La Televisión Sea Por Internet Sea Por Las Iglesias Predicando Que Hay Único Dios Que Salva Hay Único Dios Que Rescata Hay Un Único Dios Que Puede Dar La Salvación De Tu Vida Amados Hermanos Entonces Vemos Que Dios Tiene Que Cumplirse Cada Una De Las Cosas Que Están Aquí Escritas En Su Palabra La Voluntad Plasmada Aquí En La Biblia De Dios Para Con El Hombre Tiene Que Cumplirse Y Por Eso Es Muy Importante A Usted Que Me Oye Amigo Que Quizás Hoy Estás Oyendo Por Primera Esta Predicación Déjame Decirle Que Es No Sabe Cuando Ha De Venir Esa Tempestad Que Se Aproxima Dios En Su Palabra Él Dice Que A La Hora Que No Pensáis Vendrá El Hijo Del Hombre Ve Entonces Cuál Entonces Tenemos Estar Más Pendiente Y Atento Cuando No Sabemos Ni La Hora Ni El Tiempo La Que El Señor Ha De Venir Porque El Tiempo Está Avisando Las Señales Están Advirtiendo Muchas Señales Que Ya Dios Ya Lo Ha Dicho En Su Palabra Que Vendrían Antes Que Llegase La Tempestad A Este Mundo Vemos Lo Que Dios Ha Hecho Dios En Su Palabra Ha Dejado Allí Escrito Efesios 4 11 Que Él Mismo Constituyó Primeramente Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y Maestros Para Que Una Causa Llevar Y Proclamar Su Palabra Y Demostrarle Al Pueblo Enseñarle A Los Hijos De Dios Que Tienen Que Llegar A Una Estatura El Cual Es Perfección Eso Es lo Que Dios Quiere Para Su Pueblo Y Advertirle Al Mundo Aquellos Que No Han Creído O Que No Han Llegado Al Conocimiento De Su Palabra Que Dios No Ha Cambiado Porque Sigue Siendo El Mismo De Ayer De Hoy Y Por Los Siglos Amados Hermanos Para Entonces Las Señales Que Están Abundando En El Día De Hoy La Podemos Ver Con Nuestros Propios Ojos Que Dijo El Señor Habrían Terremoto Pestilencia Maremoto Había Guerra Rumores De Guerra Y Todas Estas Cosas Que Dios Prometió Allí En Su Palabra Que Advertencia De Los Predicadores En El Día De Hoy Así Como Jonás Y Así Como Noé Predicó En El Cumplimiento Del Tiempo Que Había De Venir Para El Fin De Aquella Que El Mundo Diluviano Porque Cuando Dios Le Dijo A Noé El Fin De Este Mundo Ha Llegado El Fin De Toda Carne Reré Toda Carne So La Faz De La Tierra Porque Y No Había Nada Bueno Sino Solamente Uno Justo Que Era Noé Ahora Le Dijo Arma Haz Esta Arca Para Que Te Salves Tú Y Tu Familia Y Dios Y Noé Con Paciencia Dice Que Aparejo Aquella Arca Y Por La Fe De Noé Condenó Entonces Al Mundo Porque Noé Creyó Imagínense La Paciencia De Noé 120 Años Esperando Que Cayera El Juicio De Dios Para La Tierra La Tempestad Ese Ese Diluvio Que Iba A Venir Para La Tierra Y Noé Esperó Con Paciencia Y Por La Fe De Noé Entonces Fue Que Condenó Al Mundo Así Este Mismo Mundo Que Estamos Viendo Hoy En Día Que Quizás La Gente Diga Imposible Que Estaba Este Mundo Se Acabe Así En Candela Como Dicen Los Evangélicos Porque Son sus Palabras Que Dicen Que Van a Acabarse El Mundo Y Son Locuras Para Ellos Son locuras Pero De Decirle Que Es Una Clara Realidad Dios Ha Dicho En Su Palabra Lo Que Va A Acontecer Y Ninguna De Sus Preciosas Palabras De Sus Promesas Que Están Aquí Escritas En La Biblia Ha Caído En Tierra Todas Están Cumpliendo A Cabalidad Y Esta No Va A Ser La Excepción Viene El Fin Viene La Tempestad Si Pero Hay Una Protección Vamos Decirlo Así Y Es Meterse Allí Entonces Bajo La Cobertura Del Señor Aceptarlo Como Su Único Y Su Único Salvador Que Es Lo Que Lo Va A Librar De La Tempestad Que Viene Para Este Mundo No Perecer Como Los Malos Así Que Vemos Entonces Agarrarse De Dios Es Lo Que Dios Nos Manda El Mimo Señor Jesús Dijo En Aquella Gente Aquella Generación En Su Día Que Demandaban Señal De Él Le Pedían Señal Señor Danos Señal Pero El Señor Le Se Acordó Que Señal Le Daba Esta Generación Incrédula De Nación De Malos El Señor Claramente Se Lo Puso Allí Que Demandaban Señal De Él Pero Dice A Esta Generación Mala Duterina No Le Será Dada Señal Dijo Señor Si No La De Jonás Profeta Mire Donde Los Llevó A Jonás Profeta A Esta Mimertidura Que Estamos Leyendo Aquí En El Día De Hoy El Señor Los Llevó Aquella Generación Mala Y Dulterina Para Que Vieran Que Él Hablado Así Como Salvó Por La Predicación A La Ciudad De Nínive O A Los Habitantes De La Vidas Las Almas Que Están En Este Mundo Para Que No Perezcan En El Fuego Que Viene Para Este Mundo En La Tempestad Que Viene Para Este Mundo Ahora Aquellos Hombres De La Generación Del Señor Le Mandaban Señal Y Dice El Capítulo 28 Perdón Capítulo 12 Del Versículo 38 Cuando Los Fariseos Y Escribas Le Mandaban Le Mandaban Señal Al Señor Y El Señor Entonces Les Llevó Allá Atrás Porque Siempre El Señor Los Llevaba Atrás En El Principio Allá Entonces Les Decía Lo Que Había Acontecido Y Lo Que Iba A Acontecer En El Presente Por Eso Dice Allí En Capítulo Mateo Capítulo 12 38 El Versículo Dice Entonces Respondieron Algunos De Los Escribas Y De Los Fariseos Diciendo Maestro Deseamos Ver De Ti Señal Y El Señor Se Le Respondió Y Le Dijo La Generación Mala Y Adulterina Demanda Señal Mas La Señal No Le Será Dada Sino La Señal De Jonás Profeta Porque Como Estuvo Jonás En El Vientre De La Ballena Tres Días Y Tres Noches Así Estará El Hijo Del Hombre Tres En El Hijo Del Hombre En El Corazón De La Tierra Tres Días Y Tres Noches Los Hombres De Nínive Se Levantarán En El Juicio Con Esta Generación Y La Condenarán Porque Ellos Se Arrepintieron A La Predicación De Jonás Y He Aquí Más Que Jonás En Este Lugar Ve Allí Entonces Dios Le Estaba Dando Cual Señal Si No La De Jonás Profeta Ellos Demandaban Porque Los Judíos Los Judíos Quieren Ver Señal Ellos Se Moven Por Las Señales Pero Más Usted Y Yo Como Gentiles Nos Movemos Nos Movemos Es Por Fe Amados Hermanos Usted Y Yo Creemos Es Por Fe Porque La Biblia Claramente Lo Dice Que El Que Se Llega A Dios Crea Que Le Hay Y El Es Galardonado De Los Que Le Buscan Porque Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Entonces Usted Y Yo Vemos Entonces No Por Vista Si Andamos No Por Vista Si Andamos Por Fe Que Lo Más Grande Porque Una Bienaventuranza Que Dice El Señor Ayer Cuando Tomás Supo Que El Señor Había Resultado Porque Le Haban Dicho Los Discípulos Y Tomás Dijo No Si Yo No Meto Mi Dedo En Su Costado En Sus Heridas En Las Manos Yo No Creo Tenía Que Ver Tenía Que Tenía Una Evidencia Delante De El Incrédulo Allí Por Eso Quedó Plasmado Tomás El Incrédulo Pero Cuando El Señor Se Le Presentó A La Siguiente Semana Y Le Dijo Pasa Vosotros Allí Donde Estaban Ocultos Estaban Reunidos En El Culto Donde Quizá El Domingo Fue Un Domingo Reunidos Y Cuando Se Le Presenta Lo Primero Que Llama El Señor Es A Tomás Tomás Ven Acá Mete Tu Dedo Aquí En Las Manos Y Aquí En Mi Costado Y Aquí El Hombre Quiso Entonces Caer De Rodillas Y Postrado Allí Delante El Señor Le Dijo Padre Mío Dios Mío No Pudo Llegar Entonces A Tocarlo Porque Supo Que Era Una Realidad Que Había Resucitado Entre Los Muertos De Desde Los Muertos Allí Entonces Vemos Que El Señor Solamente Le Dijo Entonces Porque Me Has Visto Cresto Más Entonces Allí Viene La Bienaventuranza Para Nosotros Como Gentiles Porque Dijo Bienaventurados Los Que No Me Vieron Los Que Nos Ven Y Creen Nosotros No Vimos Al Señor Jesús Literalmente No Lo Vimos Cuando Lo Crucificaron No Pero Lo Creemos Por Fe Porque La Biblia Lo Ha Dicho Y El Espíritu Santo Da Testimonio De Eso Entonces Cada Cada Una De Las Cosas Que Dios Ha Dejado Escritas El Espíritu Santo Como El Que Los Guía A toda Verdad Al Creyente Al Hijo De Dios Entonces Él Le Va Dar Testimonio Que Es Una Realidad Porque La Biblia Dice Que El Espíritu Santo Da Testimonio Que Somos Hijo De Dios Por Eso Dios Entonces Es El Que Guía Dios Es El Que Da Todas Las Cosas Aquel Hombre Aquella Mujer Que Lo Busca De Corazón Sincero Por Eso Dios Le Dijo Entonces A Estos Hombres Que La Generación Mala De Ulterina Demanda Señal Pero La Señal Se Le Dará De Jonás Profeta Que Como Tuvo Tres Días En el Vientre De La Ballena Así Naceró Que El Hijo El Tres Días Y Tres Noches En el Corazón De La Tierra Allí Era La Señal Y Más Tremendo Porque Los Hombres De Nínive Dicen Los Hombres De Nínive Aquellos Hombres Que Estaban Allí Condenado A Morir Porque Dios Lo Iba A Traer Juicio La Tempestad Para Esa Ciudad Pero Jonás Por Obligación Que Dios Tuvo Que Meterlo Dentro De Un Pez Para Llevarlo Allá Allí Forzoso Allí A Predicar La Palabra Allí Entonces Tuvo Que Predicarle Y El Rey De Esa Ciudad Dice Que Hasta A Los Animales Los Puso Ayunar Para Que Se Arrepintieran De Sus Maldades Y Allí Entonces Fueron Alcanzado Por Misericordia De Dios Y No Los Destruyó Ahora Aquí Como Se Arrepintieron Dios Lo Pone Como Ejemplo Los Hombres De Nínive Se Levantarán En El Juicio Con Esta Generación Y La Condenarán Porque Ellos Se Arrepintieron A La Predicación De Jonás Y Aquí Más Que Jonás En Este Lugar Dios Le Estaba Donde Señal Ellos Se Arrepintieron Allá Cuando Oyeron La Predicación De Jonás Y Aquí Más Que Jonás En Este Lugar O sea Diciéndole Yo Estoy Aquí Que Soy El Dador De La Vida Que Fui El Que Creó Todas Estas Cosas Y Ustedes Por Incrédulo Así Que Usted Amado Hermano Amigo Que Me Escucha En Esta Hora Por Primer Vestas Oyendo Estas Palabras Entonces Medita Y Toma Conciencia Que Tu Espíritu Te Puede Decir Y Darte Entender El Cual Que Sin Jesucristo El Espíritu Santo El Hombre En Tu Corazón Que Llegue Allí A Tomar El Control Tú No Vas A Poder Caminar Este Camino No Vas A Poder Llegar A Ese Lugar Eterno El Cual Quiere Dar Dios Al Hombre A La Mujer El Descanso Por Eso Allí Cuando Lucas Capítulo Dice La Biblia Lucas Capítulo 11 O 21 Dice La Biblia Que El Hombre Desfallece Su Corazón Oyendo Lo Que Está Aconteciendo En El Mundo Y La Gente Está Alarmada Que Está Pasando La Gente Muriendo Como Como Mosca Muriéndose Tan Jóvenes Y Todo Lo Que Está Aconteciendo Señales Y Pandemia Y Pestilencia En Diferentes Lugares Del Mundo Y Que Está Aconteciendo La Biblia Cumpliéndose Pero La Biblia Dice Claramente Que Los Hombres Fallecerán Se Secarán Del Miedo Del Susto Del Terror Que Este Mundo Dice Lucas Capítulo 21 El Versículo 25 Dice Entonces Habrá señales En el sol Y en la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustia De Gente Por La Confusión Del Sonido De La Mar Y De Las Ondas Miren Lo Que El Temblor Que Viene Secándose Los Hombres A Causa Del Temor Y Expectación De Las Cosas Que Sobrevendrán A La Redondez De La Tierra Porque La Virtudes De Los Cielos Serán Conmovidas Amén Entonces Allí Vemos Que No Solamente El Señor Que La Tierra Ser Conmovida Sino También Los El Cielo Va Ser Conmovido Por El Poder De Dios Cuando Tenga Que Venir Entonces Esa Gran Tempestad Acá Sobre La Tierra Pero No Esté Usted Allí Conformado A Este Mundo No Esté Allí Este Quieto Reposado No Levántese Y Despierte De Allí Una Luz Aquí En Estas Tantas Tinieblas El Cual Estamos En Este Mundo Sea Usted Entonces Un Beneficiario De La Promesa De Ese Dios Grande Y Poderoso Que Le Quiere Dar Y Es Salvar Su Alma Por Eso Usted Y Yo Estamos Entonces Viendo Lo Que Está Aconteciendo En El Mundo Y Lo Que Está Pasando En El Mundo Si Allá Aconteció En El Pasado Y Todo Lo Que Dios Dicho Ha Acontecido Usted Cree Que No Va Acontecer Lo Que Está Haciendo Para Hoy Que Los Hombres Se Van A Acercar Por Causa Del Temor De Las Que Viene A La Tierra Y Las Ondas De La Mar Sonando Y Saliendo Los Maremotos Y Todas Estas Cosas Terremotos Y Los Hombres Temerosos Asustados Porque Viene A La Redondez De La Tierra En Todo El Globo Terráqueo Amén Entonces Vemos Allí Entonces Que Si Allá En Jeremía Cuando Él Le Dijo Que Iba Acontecer Ese Mal Para Ellos Para El Pueblo De Israel Por Cuanto Se Habían Apartado De La Presencia De Dios Y Se Habían Ido Al Mal Entonces Dios Le Dijo Le Relató Lo Que Venía La Tempestad Que Venía Para Ellos Por Causa De La Desobediencia Y Allá Lo Prometió Lo Dijo Y Se Cumplió Y Si Allá Jeremía Capítulo 25 Capítulo 35 Del Versículo 31 Dice Allí Su Palabra Claramente Que Todo Iba A Acontecer Como Él Lo Relató Él Lo Dijo Y Eso Iba A Acontecer Porque No Podía Fallar Porque Su Palabra Si Falla Entonces Dios Mintió Podemos Decirle Pero Como Dios No Es Hombre Para Mentir Ni Hijo De Hombre Para Arrepentirse Entonces Tenía Que Acontecer Que Iban A Ser Entonces Esclavo Allá En Babilonia Por 70 Años Y Les Llegó A Acontecer Porque Dios Ya Lo Había Dicho Y Fue Entonces Esa Gran Tempestad Que Venía Para Ellos Por Causa De La Desobediencia Pero Vemos Lo Que Dice El Señor Allí En Su Palabra Proverbios 29 1 Dice Que El Hombre Que Reprendido Es Y Endurece Su Serviz Vendrá De repente Será Quebrantado Aquel Hombre Y No Habrá Para Él Medicina El Cual Porque No Viene Para Medicina Porque Oyó la Palabra Oyó la Advertencia Oyó lo que Dios Le Quiso Decir A Él Y No Tomó En Cuenta Aquellas Palabras Sino Que Hizo Lo Que Él Quiso Hacer Por Si Solo Si No Y No Tomó En Cuenta Lo Que Dios Le Había Dicho Por Eso Es Tan Importante Amado Amigo Hermano Que Me Escucha Oír Y Captar Lo Que Dios Tiene Para Su Vida Y No Caigamos Entonces En El Error El Cayeron Aquellos Incrédulos Del Pasado Y Perecieron Pero Dios No Quiere Que Usted Perezca Sino Que Tenga Vida Y Vida En Abundancia Mira Lo Que Nos Dice Aquí Proverbio 1 El 24 Dios Llamando Dios Advirtiendo Dios No Ha Cesado De Dejar Decirle Al Hombre Que Te Vuelva Del Mal Camino Que Él Quiere Rescatarte Dice Allí Proverbio 1 Versículo 24 Dice Por cuanto Llamé Y No Quisiste Extendí Mi Mano Y No Hubo Quien Escuchase Antes Desechaste Todos Consejos Míos Y Mi Reprensión No Quisiste También Yo Me Reiré En Vuestra Calamidad Y Me Burlaré Cuando Os Viniere Lo Que Teméis Cuando Viniere Como Una Destrucción Lo Que Teméis Y Vuestra Calamidad Llegaré Como Un Torbellino Cuando Sobre Vosotros Viniere Tribulación Y Angustia Entonces Me Llamarán Y No Responderé Buscarme Haz de Mañana Y No Me Hallarán Por Cuanto Aborrecieron La Sabiduría Y No Escogieron El Temor De Jehová Ni Quisieron Mi Consejo Y Menospreciaron Toda Mi Reprensión Mía Allí Está Entonces Dios Advirtiendo Al Hombre Que Por Cuanto No Atendieron A La Voz No Atendieron A Lo Que El Dios Le Estaba Llamando Que Dejaran De Hacer Y Que Se Volvieran De Sus Malos Caminos Entonces Venía Entonces La Reprensión Y El Cual Cuando Lo Reprendía Iba Llegar Entonces Que No Haber Medicina Para Tal Persona Pero Esta Hora Amado Hermano Amigo Que Me Escuchas Es Para Ti La El Llamado El Señor Dice Busca Primeramente Adobá Busca Adiós Mientras O Busca Adobá Mientras Puedes Ser Hallado Llamarle Mientras Esté Cercano Deje Limpio Su Camino Y El Hombre Inico Sus Pensamientos Y Vuelva Sea Jehová Que Él Será Amplio En Perdonar Así Que Amado Hermano Usted Está Oyendo La Voz Del Señor Llamándole Y Te A Vuestro Corazón El Día Mañana Es Incierto Para Ti No Sabes Que Va A Ser El Día Mañana Pero El Día De La Salvación Es Hoy Así Que Usted Va A Ser Con Dios Usted Y Él Porque Es Algo Personal Usted Y Dios Va A Arreglar Entonces Ponerse A Cuenta Con Él Y Allí Entonces Dios Tendrá Misericordia De Usted Así Como La Ha Tenido De Cada Uno De Nosotros Que Nos Ha Presentado Esta Gran Verdad Tenga Entonces Usted Ese Encuentro Personal Con El Señor Y Dios Lo Bendecirá Así Que Amados Hermanos Hemos Llegado Al Final Y Que El Señor Jesucristo Me Les Bendiga Así Que Oremos Para Terminar Con Este Tema Bendito Dios Y Salvador Jesucristo Te Damos Gracias Señor En Esta Hora Padre Eterno Por Darnos Señor La Oportunidad De Expresar Señor Tu Grandeza Tu Glorias Padre Eterno El Amor Que Tienes Tú Para Con El Ser Humano Padre Mío Te Ruego Señor Jesús Con Aquellas Vidas Señor Que Están Alcance De Nuestra Voz Señor Jesús Que Tomen Ellas Las Previsiones Para Que Ellos Puedan Ser Alcanzados Antes Que Venga Esa Gran Tempestad Padre Eterno Sabemos Señor Que Viene El Fin De Este Mundo Señor Jesús Pero Antes Que Llegues Padre Eterno Acuérdate De Aquellos Señor Que Te Temen Señor Aquellos Señor Que Te Han Buscado Quizás En La Ignorancia Señor Jesús Buscándote No Conociéndote Como Eres Tú Señor Ese Dios Poderoso Ese Dios Que Sana Ese Dios Que Salva Padre Eterno Te Ruego Señor Que Tengas Misericordia Señor De La Vida Señor Jesús Que Han Oído Tu Voz Padre Eterno De Este Lugar Señor Jesús En El Santo Y Gloroso Nombre De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que Si Tan Señor Enfermo Padre Mío Allégate A Ellos Señor Jesús Y Ten Misericordia Señor Jesús Sánale Padre Eterno Para Glor Salvador Jesucristo Amén Y Amén Bueno Hemos llegado al final De este programa Y será entonces Hacer la invitación Nuevamente Para Cada Uno De Tarde A Tarde A A Tarde Mis Hermanos Que Llevando Estas Santas Y Benditas Palabras Por Este Medio De Comunicación Que El Señor Jesucristo Me Les Bendiga Esperamos Que Este Mensaje Haya Remontado Su Fe A Las Alturas Espirituales De La Revelación De Dios Como El Águila Que Al Buscar Su Comida Se Remonta A Las Alturas Con Sus Poderosas Alas Si Eres Un Verdadero Hijo De Dios Escucharás El Llamado Del Gran Águila Nuestro Señor Jesucristo Tus Alas De Fe Te Levarán Y Te Levarán Alturas Espirituales Con Dios Sentado En Lugares Celestiales Con Cristo Por La Revelación De Dios Para Para Las Águilas Predestinadas Para La Hora Que El Señor Les Bendiga